Cerca de 20 testigos pide de Pense Uribe en el juicio. Abogado Jaime Granados dijo en la audiencia de ayer que borraron 102.000 archivos del computador y el celular de Bonsalve. Siguió ayer la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos en la actuación penal y fraude procesal, la que fue suspendida el pasado miércoles después de que el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del exmandatario una tutela pidiendo amparar el derecho al debido proceso. El tribunal que ordenó dar más tiempo a la defensa para presentar unos archivos que no habría considerado la Fiscalía del celular y el computador de Juan Bonsalve, el ex paramilitar en la cárcel, es que es el principal testigo contra el exjefe de Estado. El abogado Jaime Granados, que representa Uribe Vélez, dijo en la audiencia de ayer que borraron 102.000 archivos del computador y el celular de Bonsalve. Aseguró que el trabajo que están haciendo unos peritos que contrataron es precisamente establecer que fue eliminado de estos equipos, en donde habría información clave que comprobaría que el exjefe de Estado no instruyó a su entonces abogado Diego Caena para ofrecer beneficios y prebendas a esta persona, así como también el exparabilitar en prisión Carlos Vélez para cambiar la declaración que hicieron en la Corte Suprema relacionando al expresidente con grupos de autodefensa. Granados dijo que, acerca del expediente 52.240 que corresponde al origen del proceso Cotá Álvaro Uribe, hay 42 cuadernos originales, 29 cuadernos anexos, 12 cuadernos reservados, un cuaderno de la parte civil, un cuaderno de beneficios por colaboración, un cuaderno de recusación y una carpeta con medios digitales. El abogado Jaime Granados anunció también que entre las pruebas que solicitará en esta etapa del proceso pedirá como testigos al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, el representante en la Cámara Hernán Darío Cávid y el abogado Diego Caena. También pedirá que claren como testigos Santiago Uribe Vélez, Abelardo Elaspriegue, Mario Uribe, Samuel Sánchez Cañón, Ramón Quintero, Néstor Martínez, Juan Daza, Álvaro Prada, María Daza, Enrique Pardo, Jaime Lombana, Juan Gonzalve, Deyanira Gómez, Newton Córdoba, Fabio Valencia, Juan Sierra Ramírez, Rodrigo Lara Restrepo, Máximo Cuesta Valencia, Juan Salazar, Eudice Cortés, Carlos Vélez, Arlington, Bosquera Hernández, Luis Ramos, Carlos Pérez y José Velosa García, alias H.H. El abogado Jaime Granados manifestó que el expresidente Uribe también quiere declarar en el juicio, pero lo haría de último. Relacionamos, por supuesto, en primer lugar y cómo es su derecho y así lo ejercerá, si así lo estima conveniente en el desarrollo del juicio y en último lugar, el Dr. Álvaro Uribe Vélez explicó Granados. El abogado Jaime Granados